hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe uno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque ahora les voy a hablar de la marca ross-royce porque ross-royce brinda los mejores honores al espíritu del éxtasis o sea su logo con un phantom súper exclusivo y bueno el que fue escogido como una escultura griega se terminó transformándose en el logo de la marca ross-royce y que inspiró a esta firma automotriz británica crear una serie limitada que plasma la máxima expresión de lo que debería ser un ross-royce moderno sea de los tiempos de hoy en día y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno de cuál es el gran evento de esta nueva versión 2024 de la monterrey carwick como cada año al que pudieron al que acudieron toda clase de marcas automotrices y entre ellos por supuesto no podría faltar la exclusiva marca automotriz británica ross-royce que por si no fuera suficiente con mostrar un ross-royce specter único con el acabado el capó más alucinante los recientes tiempos también se presentó con una súper exclusiva colección para el modelo phantom conocida como ross-royce phantom cintilla private collection una demostración de lo que según la mismísima firma automotriz británica la máxima expresión de lo que debería ser un modelo moderno ross-royce y lo hace rindiendo el mayor de los honores al origen del principal icono de la marca automotriz británica el famoso espíritu del éxtasis y bueno cuenta cuenta la mismísima ross-royce que en el año 1910 su director general claude johnson encargó al escultor e ilustrador charles skates eso quiere decir que diseñara un emblema para esta firma automotriz británica y bueno johnson quedó particularmente fascinado por una escultura griega llamada la victoria al hada de samotrasia que data del año 1900 no del año 190 antes de cristo y bueno la figura representa una deidad angelical en su descenso de los cielos y estaba expuesta precisamente en el museo de louvre de parís en aquel entonces y bueno sin embargo sykes pensó que aquella estatua no encajaría con la personalidad de los silver scott de aquel entonces así que optó en cambio por dibujar una una forma mucho más elegante y dinámica y bueno el diseño resultante efectivamente fue el espíritu del éxtasis que fue el principal logo de la marca automotriz británica desde aquel entonces y bueno así la inspiración en aquella estatua que se quiso plamar en esta extremadamente limitada serie de los modelos del modelo phantoms se aplica en detalles como un espíritu del éxtasis rediseñado que ahora posee un acabado cerámico único que imita el mármol con el que se hacían aquellas antiguas estatuas y bueno la carrocería también representa una también posee una pintura bitona medida con el llamado andalusian white en la parte alta y en la baja el trasian blue y bueno con un patrón inspirado en la mismísima isla de samo 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 trasis bueno los famosos maestros pintores de la de la marca automotriz británica también colocaron a mano rayas spirit blue en los flancos y las ruedas que combinan con el acabado de el acabado con el resto de lo que es la carrocería y bueno pero como es habitual cuando se habla de un modelo rolls en la sección interior donde este coche saca actual es donde la sección interior en la cual saca toda la artillería artillería este coche y bueno sus asientos están acabados con una tela de sarga renunciando a los adornos de cuero tradicionales de la firma automotriz británica apostando por una mayor rigidez los paneles de las puertas y otras superficies son auténticas obras de arte que comprenden 36 secciones individuales con bordado y bueno para que se hagan una idea todo el mundo cada panel de puerta posee posee 633 mil puntadas con hilos de color gris azulado blanco ártico azul espíritu azul polvo y amarillo pastel y bueno ross royce llama este efecto pintar con hilo y tardó más de dos años en ser desarrollado y bueno la consola central también posee una pieza de arte única llamada celestial pulse con el mismo acabado cerámico cerámico que el logo anterior y bueno este automóvil este coche incluso posee una variante personalizada el famoso techo starlight que combina elementos visuales del vestido del espíritu de lectas y bueno así en el conjunto se puede hablar de una sección interior para para el que se necesita más de 40 horas de trabajo para dejarlo con con este resultado final y bueno suena a una auténtica joya de aquella del precio mareante pero lamentablemente como ella como ya es una costumbre ross royce no tiene previsto revelar los precios de estos phantom bastante especiales que son en total 10 ejemplares todos ellos destinados para el mercado de eeuu y ya con una reserva hecha y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto me va a decir que 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 me va a